Retrojet, por fin podemos decir que podemos entender la electricidad utilizando la mecánica. Esta genialidad que tengo aquí, que vamos a ver en este vídeo, nos va a permitir explicar con elementos sencillos qué es la electricidad, cómo funciona, incluso llegar a crear circuitos terriblemente complejos. Todo esto es el chiringuito consigo que se quede aquí fijo. Vamos a verlo. ¡Guadadadadadadadadadadadadada! Retrojet, esto que estás viendo aquí en apariencia es un juego para niños. Sí y no. Es decir, es verdad, esto está pensado para ser un juego educativo, instructivo y demás, Pero cuando lo vi hace unos meses en YouTube a través de una plataforma de crowdfunding y demás, dije, esto es una maldita genialidad. Vamos a explicar la electricidad, es decir, todos los capítulos que has visto anteriormente en el curso de electricidad del automóvil, en el que hemos utilizado elementos sencillos de electricidad relacionada con el automóvil para explicar desde cero cómo funciona la electricidad, esto mismo nos lo permite hacer también. Pero a diferencia de los otros vídeos no utilizando elementos eléctricos convencionales como baterías, cables, bombillas, un polímetro, etcétera, etcétera, sino con elementos mecánicos en los que vamos a poder ver, sentir e incluso escuchar la electricidad. Aunque ahora te daré más detalles, aquí podemos llegar a crear circuitos muy complejos, desde las cosas más sencillas de una batería con un consumidor a elementos de circuitos oscilantes e incluso pulso modulado, o sea, esto es una locura, esto es una locura. En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a todo esto para que veas las capacidades y posibilidades de toda esta historia, la genialidad de quién creó esto y para ello vamos a utilizar elementos que ya conoces como resistencias, baterías, interruptores, transistores, amperímetros, voltímetros, inductores, conexiones de cables, etcétera, etcétera. Vamos a ver primero qué componentes y cómo funciona todo esto porque es un poco movida, así visto desde el principio, y quédate porque esto te garantizo que te va a molar. Un temito antes de seguir, este vídeo no está patrocinado por ellos de ninguna manera, es decir, yo me he comprado este juego cuando salió, todos los kits que tenían disponibles, porque me pareció una auténtica genialidad. He esperado varios meses a que me llegase, pero creo que este tipo de cosas merecen mucho la pena, merecen darles apoyo y creo que esto es digno de mostrar. Vas a darlo. Pues Petrojet, con estos componentes mecánicos es como vamos a simular los componentes eléctricos de cualquier circuito eléctrico, o la mayoría. Y aunque aquí tengo una muestra de todos los componentes distintos que te vienen en los kits, parece mentira, pero con todos estos componentes vamos a poder simular circuitos eléctricos muy, muy complejos. Entonces, iremos viendo ejemplos en este y otros capítulos si te interesa, pero te cuento así resumido. Este de aquí, lo que hará de nuestra batería, de hecho puedes ver el símbolo de la batería en el propio componente y para hacer funcionar un circuito a través de esta batería lo único que vamos a tener que hacer es tirar del cable. Con esto cargaremos el voltaje del circuito, asimilado como voltaje en forma de un mecanismo que lleva un muelle y demás, y hará mover estos engranajes de aquí. Y además, es que está muy bien hecho, porque es que incluso la batería tiene protección contra cortocircuitos. Si recuerdas capítulos anteriores del curso de electricidad en el automóvil, recuerda qué es lo que pasaba si tú a una batería le hacías un cortocircuito entre sus polos. Efectivamente, se causaba un cortocircuito, es decir, la batería se descargaba todo lo rápido que era capaz y eso producía daños, producía calor, podía producir incendios y demás. Pues esta batería de aquí, esta batería mecánica, también puede hacer eso. Si la batería detecta que se descarga muy rápido, lo que va a hacer es cortar la alimentación, entre comillas, a través de estos engranajes, y te lo demuestro. Si yo la batería la cargo normalmente y la descargo a través de cualquier consumidor, como veremos después, de forma más o menos lenta, la energía se transforma en movimiento a través de estos engranajes. Pero, si yo provoco un cortocircuito en la batería, es decir, la descargo muy rápido, la batería no se descarga. Tendrías que volver a rearmarla. Es que está muy bien pensado. En cualquier circuito eléctrico, ¿qué es lo que necesitamos? Una fuente de alimentación o batería, como en el coche. Y para unir esta batería con sus diferentes consumidores y demás, ¿qué necesitamos? Cables. Pues, ¿cómo vamos a asimilar aquí los cables? Con cadenas. A más cadenas que me ha llevado como una hora montar todo esto, porque cada cachito de estos te viene separado. Es decir, tú estas cadenas las puedes hacer tan largas o cortas como tú quieras porque cada eslabón es un eslabón mecánico individual que, además, también está muy bien pensado. Y es muy fácil de montar, realmente. Esto no tiene ningún misterio. Pero puedes hacer las cadenas lo largas o cortas que tú quieras para unir los diferentes componentes, como veremos después. Estos cables se conectarán directamente desde la batería a los diferentes consumidores, por ejemplo, una resistente, como veremos después. Y esto es lo que simularía un cable. Ahora, ¿qué ocurre si, como en cualquier instalación eléctrica de un coche, queremos unir dos cables diferentes? No nos serviría únicamente con coger una cadena y unirle otra. Porque aquí lo único que conseguiríamos es hacer la cadena más o menos larga, según nuestra necesidad. Entonces, para hacer uniones entre diferentes puntos de los cables, vamos a necesitar componentes como estos de aquí. Que esto es lo que simula las uniones de los cables en este circuito mecánico. Y, además, si te fijas, esto es como un tren epicicloidal de una caja de cambios. La parte buena de este mecanismo, que está muy guay, ya lo veremos después en ejemplos, es que al ser un tren epicicloidal con tres engranajes, tú puedes girar los tres a la vez. Pero si empiezas a bloquear según qué engranajes, los otros se van a mover. Si yo, por ejemplo, bloqueo el de abajo, podré seguir moviendo los engranajes de arriba. Si bloqueo el del medio, podré mover el de abajo y el de arriba del todo. Y lo mismo ocurre si cojo el de arriba y lo bloqueo, puedo mover los dos de abajo. Esto que vamos a hacer, lo vamos a ver después en ejemplos, es que si tú le aplicas un voltaje con la batería, si yo le aplico un voltaje a cualquiera de estos engranajes, por los otros dos saldrá el mismo voltaje. Con lo cual, podremos crear uniones como en serio o en paralelo. Imagínate, si yo a este cable le meto un voltaje por aquí, ¿qué voltaje tendríamos en cada uno de sus dos extremos? El mismo. Con lo cual, con esto, lo que podremos hacer son uniones en paralelo. Le aplicaremos un voltaje que nos dé la batería y por los otros dos engranajes sacaremos el mismo voltaje. Es que está muy bien pensado. Ahora, en todo circuito eléctrico, aparte de la fuente de alimentación, los cables y las uniones de los cables, ¿qué necesitamos? Distintos consumidores para hacer los trabajos que nosotros queramos hacer. El componente más básico que tenemos aquí es esto, que es resistencias y resistencias mecánicas. Como puedes ver en estos kits, tienen resistencias con distintos valores. Siempre en ómnios, como si fuese una resistencia eléctrica normal, pero con un simbolito, con una adaptación distinta, que es ómnios de giro, es decir, resistencia al giro. Es lo que nos servirá a nosotros para simular consumidores que tengan distintas resistencias, con lo cual consuman distintos voltajes y creen distintas corrientes dentro de los cables del circuito. Tenemos resistencias de 50 ohmios, de 100, 200, 500 y 1.000 ohmios, que la parte buena de todo esto es que realmente, al ver distintas resistencias eléctricas barra mecánicas, tú con la manita, con el dedito, puedes notar si, por ejemplo, esta resistencia de 50 ohmios, te cuesta girarlo lo que sea. Es que tú vas a la de 100 y notas que te cuesta girarlo más, es decir, tiene más resistencia al giro. Y cuanto más vaya subiendo de valor, por ejemplo, con esta de 200 ohmios, cuesta mucho más girarla que la de 50, la de 500 más que la de 200, obviamente, y la de 1.000 es la que más cuesta girar, que se nota mucho, lo que cuesta girar la de 50 a la que cuesta girar la de 1.000 ohmios. Está muy bien pensado. El siguiente componente que tenemos, ya que hemos visto baterías, cables, uniones, consumidores simples con resistencia, que necesitamos para encender o apagar circuitos, claramente interruptores. Y son interruptores de dos posiciones, o encendido o apagado, abierto o cerrado. En este caso, ¿en qué posición estaríamos simulando este interruptor si no permitiese girar sus engranajes? ¿Sería un interruptor abierto o cerrado al paso de la electricidad o de la mecánica? Efectivamente, si tenemos el interruptor que no deja pasar la corriente, es decir, no va a dejar que gire su engranaje, no va a permitir que la cadena, es decir, el cable, haga ningún trabajo, pues esto es un interruptor normalmente abierto. Es decir, estaría abriendo, simulando el circuito de un coche, estaría abriendo el circuito eléctrico o el mecánico. En cambio, si yo presiono el interruptor, ahora ya sí, puedo girar su engranaje para permitir que haga X trabajo. Y si yo lo que hago es abrir el interruptor, ya no fluye. Es cojonudo. El siguiente componente que tenemos en el kit es uno que mola un puño, porque esto de aquí tiene dos funciones. La primera, hace de condensador. Cuando lo cargas, ofrece cierta resistencia y cuanto más lo cargas, más resistencia tiene hasta que tú sueltas y libera la energía que haya acumulado. Y a la vez, hace la función de voltímetro, es decir, va a medir los voltios que tengamos en el circuito. Y lo puedes ver en la parte superior, tiene una serie de numeritos que lo llaman spin volt meter, es decir, un voltímetro de giro. Y cuanto más se cargue, este voltímetro lo que va a hacer es marcártelo aquí arriba. Si yo giro y lo cargo a tope, me llegará a la escala máxima, que en este caso es de nueve voltios. Y además, lo bueno es que tiene sentido positivo y sentido negativo. Para que puedas hacer girar el circuito, por ejemplo, con corriente continua, es decir, siempre en un mismo sentido, o con corriente alterna, que también lo puedes simular con esto, para que te cargue en un sentido, para que la corriente vaya en un sentido y en otro. En un sentido y en otro. Yo flipo, tío, lo que le da al cerebro a la gente. El siguiente componente que tenemos también está bastante guay, porque ya que hemos medido el voltaje de un circuito, vamos a medir ahora la corriente. Si aquí teníamos un voltímetro, aquí tenemos un amperímetro. Lo que vamos a medir es el amperaje del circuito mecánico. Aquí este componente lo que tiene son tres engranajes y arriba tiene una especie como de gramófono o tocabiscos, como lo quisiese llamar, que tiene una especie como de dedo en contacto con esta pista negra que lo que va a simular es la corriente que circula por este circuito mecánico. Es decir, si hay una corriente baja, el gramófono sonará poco, pero si hay una corriente alta, es decir, va girando a mucha velocidad, como puedes oír, el sonido cambia. Entonces, quédate con la copla. Esto es un amperímetro, porque además, de hecho, te viene incluso grabado aquí en el componente con una A. Esto va a servir para medir el amperaje del circuito. Cuanta más corriente, más suena. Otro componente que también mola un huevo es esto de aquí, que a mí estéticamente es el que más me mola, porque es que no sé, es como súper raro. Esto, lo que va a simular y te lo pone en la parte de arriba del componente, es un inductor. Estos efectos prácticos va a simular lo que es un inductor en un circuito eléctrico normal, para transformarlo en esto, que es un inductor mecánico. Este componente lo que va a hacer es una analogía de cómo funciona un inductor eléctrico, que es por campos magnéticos y demás, a un componente mecánico que va a simular el campo magnético con la inercia de giro de un componente. Como ya lo vimos en capítulos anteriores, un inductor lo que va a hacer por campos magnéticos y demás es, si no tiene corriente, se va a oponer a que empiece la corriente y si ya tiene una corriente circulando, se va a oponer a que esa corriente deje de circular. Pues aquí es lo mismo, con estos pesos que tiene aquí y esta banda de goma que permite cierta circulación con cada uno de los pesos es, oye, si no gira, es decir, si no fluye corriente por aquí, le va a costar empezar a girar. Pero una vez girando, una vez con corriente en su interior, se va a oponer a que deje de girar la corriente. Esta gente ha asimilado un inductor y ha creado un mecanismo para transformar los campos magnéticos en inercia con el mismo concepto. Es que está muy bien pensado, tío. Flipas. Y ahora, esto de aquí es el componente más complejo que hay que es un transistor. Parece que no, pero esto es un transistor. Tiene huevo la cosa. Bueno, ¿cómo funciona este componente? Pues, al igual que haría un transistor, si tú lo dejas en una posición abierta, digamos, para no permitir el paso a la corriente, en esta parte del engranaje de aquí abajo, si tú no haces nada, este componente no se mueve. O sea, podría moverlo forzándolo, pero realmente esto no gira, como tal. Ahora, ¿qué ocurre si yo a cierta parte del transistor le aplico un pequeño voltaje que lo voy a simular con el engranaje de aquí arriba? Si yo no hago nada, el engranaje de aquí abajo no gira, pero si le aplico cierto voltaje al componente de arriba, entonces ahora ya sí, el componente empieza a girar. Es decir, voy a permitir el paso a la corriente a través de los cables y demás a la parte de abajo únicamente si le aplico un voltaje a la parte de arriba. Además, puede ser un voltaje positivo o negativo porque puedo cambiar la posición del giro del transistor para que se active. Puedo hacer que se active hacia un lado únicamente y no hacia el otro, pero si lo cambio de posición puedo hacer que funcione de la manera contraria. Le permito activarse en un sentido y no en el otro. Y para construir todos estos circuitos que tenemos aquí, si no tuvieses una mesa metálica como yo tengo aquí porque esto está imantado, lo que tenemos son las bases que te vienen en el propio juego que como puedes ver se quedan pegados y con esto podremos ir uniendo diferentes placas con estos componentes marrones que tenemos aquí y podemos unirlos para ir formando diferentes plaquitas en las que podamos ir montando los componentes como nosotros queramos o como nos indique en los manuales de puzles eléctricos que tenemos en cada uno de los kits y con esto podremos hacer lo grande o pequeño que nosotros queramos. ¡Qué guay! Vamos a poner un ejemplo del circuito eléctrico más simple posible que es fuente de alimentación y ya está. Como he comentado antes esta fuente de alimentación es decir, esta batería va a simular el voltaje metiéndole energía yo con el cordel a través de un muelle para mover este engranaje de aquí. Si tú una batería la enchufas a un circuito sin ningún tipo de resistencia la batería lo que va a hacer es provocar un cortocircuito. Este sistema está preparado para cortocircuitos si yo dejo que la batería se descargue lentamente a través de un consumidor como veremos ahora no hay ningún problema la energía se sigue transmitiendo pero si provoca un cortocircuito como puedes ver se para así que esto está muy bien pensado me mola. Circuito eléctrico más simple ¿Qué podemos simular? Como hicimos en los primeros capítulos del curso de electricidad vamos a simular el circuito eléctrico más simple que es fuente de alimentación un consumidor y un cable imagínate que esto fuese una bombilla en este caso de 50 ohmios unimos el circuito con el consumidor a través del cable para que puedas verlo más claramente la cadena va a tener unos eslabones de colores para que puedas ver la velocidad de la cadena la velocidad de la cadena aquí vamos a simular que es la intensidad de la corriente es decir cuanto más rápido gire la cadena quiere decir que el consumidor está consumiendo más corriente la fuente de alimentación está emitiendo más corriente al circuito fíjate que pasa si a una batería le metes un consumidor muy pequeño con lo cual la batería se descarga muy rápido no llegas en cortocircuito como tal porque tienes un consumidor pequeño pero fíjate lo que pasa si le pones en este caso un circuito un consumidor demasiado pequeño cargo la batería suelto puede llegar a provocar hasta un cortocircuito porque le metas demasiada intensidad al consumidor que ocurre si le meto un consumidor que tenga una resistencia más alta en vez de 50 ohmios voy a meterle 200 ohmios vuelve a fijarte otra vez en la velocidad a la que va la cadena fíjate que en un circuito eléctrico al aumentar la resistencia del circuito que es lo que haces para el mismo voltaje bajar la intensidad recuerda la ley de ohm estamos subiendo la resistencia que para el mismo voltaje hace que la intensidad sea más pequeña por eso la velocidad de la cadena es más lenta vamos a coger otro consumidor en vez de 200 ohmios vamos a ponerle de 1000 ohmios es decir 5 veces más resistencia que la que teníamos antes y 20 veces más que al principio con el de 50 ohmios dejámoslo en los comentarios la velocidad de la cadena ahora va a ser mayor o menor a los ejemplos que hemos visto antes vamos a verlo fíjate para la misma fuente de alimentación es decir el mínimo voltaje al aumentar la resistencia de un circuito lo que hacemos es bajar la intensidad eléctrica bajar la corriente ejemplo clarísimo de cómo funciona la simple ley de ohm en un circuito eléctrico aumenta resistencia para el mismo voltaje tienes que bajar la intensidad sigue recordando lo que vimos en aquellos capítulos qué pasa ahora si yo cojo dos consumidores y los pongo en serie qué pasa con el voltaje el voltaje si recuerdas en aquellos capítulos va a tener que repartirse va a tener que repartirse entre los consumidores que pongas en el circuito con la misma fuente de alimentación pero ¿qué le ocurría a la intensidad? la intensidad va a ser la misma es decir cuando pongamos estos dos consumidores en serie la velocidad de la cadena va a ser la misma para los dos es decir la intensidad va a ser la misma para los dos vamos a ver el ejemplo si yo le pongo la resistencia de 500 ohmios como hemos visto antes fíjate en la velocidad de la cadena para consumidores de 500 ohmios pues ahora vamos a ver qué ocurre si le ponemos un consumidor en serie le vamos a ponerle consumidor de 1000 ohmios fíjate que ahora lo que tenemos es fuente de alimentación consumidor 1 consumidor 2 en serie vamos a comparar la velocidad de la cadena es decir la intensidad que pasa por este circuito será mayor o menor que antes habiéndole sumado otro consumidor en este caso de 1000 ohmios vamos a verlo fíjate la velocidad de la cadena la intensidad en el circuito es la misma es la suma de la intensidad que pasa entre aquí y aquí porque fíjate que la velocidad cuando teníamos el de 500 era mucho más rápida e incluso es más rápida que si solo le ponemos el consumidor de 1000 en cuanto le añades un componente en serie la intensidad que pasa por el circuito es menor es que es cojonudo ah y por como me estás viendo que estoy poniendo este consumidor fíjate que en este circuito en este tipo de mecanismo me da lo mismo poner los consumidores en serie por ejemplo así que ponerlos que ponerlos así realmente es el mismo esquema están los dos componentes en serie con la batería fíjate que la velocidad de la cadena es la misma que antes puede parecer un poco contraintuitivo puede parecer que están en paralelo pero no están en serie pero entonces ¿cómo ponemos aquí componentes en paralelo? pues si lo recuerdas de antes con uniones vamos a ver cómo ponemos estos dos en paralelo pues así es como creamos unas resistencias en paralelo acuérdate que antes lo que habíamos visto es que esta resistencia y esta resistencia estaban en serie con lo cual la cadena giraba siempre para las dos a la misma velocidad pero fíjate como en este caso utilizando una unión es decir como supuso un punto de unión de cableados de un cableado con otros dos cableados vamos a tener el mismo voltaje entrando y saliendo con lo cual al tener resistencias diferentes la intensidad que va a circular por cada una de ellas es decir la velocidad de la cadena va a ser diferente para cada una de ellas ojito fíjate que la velocidad de este consumidor que tiene menos resistencia que este la intensidad que circula por él es mayor es que es cojonudo aquí puedes ver el principio del mecanismo de esta unión que como te dije es como un terreno epicicloidal de una caja de cambios automática o una especie como de diferencial fíjate que si yo le meto un voltaje por el engranaje inferior pero no le conecto nada al superior y por cómo funciona este mecanismo ya para que también veamos temas de mecánica puedo llegar a girar el grande y el mediano y al final esto actúa como un diferencial si yo freno es decir le meto una resistencia a uno de los engranajes si yo muevo el otro este de arriba no se moverá y saldrá toda la potencia por la parte de arriba lo ves el de abajo y el de arriba el todo se mueve pero el otro al tener cierta resistencia toda la potencia se va por otro lado ahora con este circuito voy a mostrarte que gracias a esta unión vamos a tener el mismo voltaje en los dos consumidores y para eso he montado tanto este voltímetro como este voltímetro que va a actuar a la vez como vimos al principio de condensadores lo que vas a ver ahora es que si efectivamente tienen el mismo voltaje cuando yo accione la batería vamos a tener el mismo valor en los dos voltímetros pero al ser también actuar de condensadores una vez que se carguen todo el circuito se parará una vez que los condensadores se hayan cargado vamos a verlo fíjate lo que pone aquí 5 en spin voltios y 5 en spin voltios circuito en paralelo con condensadores y voltímetros pues ahora haciendo otro circuito en paralelo pero con resistencia de 100 ohmios y la de 1000 ohmios es decir esta tiene 10 veces más resistencia que esta al ponerlas en paralelo hemos visto que el voltaje es el mismo pero la intensidad como vimos no es la misma porque los consumidores no son los mismos entonces la diferencia de velocidad de las diferentes cadenas va a ser distinta pero es que con esto no solo puedes verlo también puedes oír como la corriente es distinta y para eso vamos a utilizar el amperímetro que como recordarás al principio cuando esto gire cuanto más rápido gire el tono del sonido será más agudo con lo cual querrá decir que tiene más intensidad baja intensidad alta intensidad y para demostrártelo no solo lo vas a ver sino que también lo vas a oír ¿qué voy a hacer? poner el amperímetro en cada uno de los circuitos en paralelo si habíamos dicho que tenemos el mismo voltaje pero distintas intensidades si yo pongo este amperímetro en este circuito y lo pongo en este circuito el sonido será distinto vamos a verlo en el de baja resistencia y ahora en el de más resistencia mismo voltaje distintas intensidades es que no solo lo puedes ver lo puedes oír lo puedes tocar como ya hemos visto el amperímetro en el de más resistencia en las ramas de un circuito en paralelo recuerdo lo que hemos visto cuando lo teníamos en serie que al estar los dos componentes en serie los voltajes se suman pero las intensidades son las mismas como puedes ver en la velocidad de la cadena con lo cual si la intensidad de este circuito es la misma que la de este porque lo estás viendo también lo podrás oír circuito 1 circuito 2 y cuando digo que con esto estamos visualizando y tocando la electricidad es que realmente puedes sentir la electricidad sin tener que recibir un calambrazo entonces si aquí tengo un consumidor de 500 ohmios y aquí tengo una unión puedo llegar a sentir el voltaje si por ejemplo si yo esto lo hago girar como vimos antes por cómo funciona el mecanismo de la unión va a hacer que salga por aquí toda la potencia es decir va libre como puedes ver aquí no mueve el consumidor pero si yo creo una especie como de resistencia variable con mis dedos es decir yo bloqueo de alguna manera el tren superior como puedes ver le estoy metiendo una resistencia variable al circuito que según voy soltando el dedo y esa resistencia que estoy notando en el dedo es el voltaje es la fuerza de la puente de alimentación para mover los electrones bueno más bien sería el campo magnético pero bueno vamos a seguir con el símil del agua que es como mejor se ve resistencia alta intensidad baja resistencia más pequeña es decir voy soltando un poco el dedo y la intensidad de la corriente va subiendo otro circuito simple imagínate que como hicimos en aquellos capítulos vamos a poner una bombilla un interruptor un interruptor y una batería si el interruptor está normalmente abierto aunque tenga todos los cables conectados al consumidor y a la fuente de alimentación si el interruptor está normalmente abierto es decir abriendo el circuito aquí no hay paso de intensidad pero si hay voltaje porque realmente aquí estás notando una fuerza si yo cierro el circuito la intensidad es la misma en los dos componentes en serie como puedes ver en la velocidad de la cadena abro el circuito cierro el circuito ahora como puedes ver este interruptor está en serie con este componente pero y si los ponemos en paralelo ¿qué tendríamos aquí? batería consumidor interruptor y el consumidor y el interruptor en paralelo con la batería aquí tenemos un problema bastante importante y lo vas a ver porque esto simula bastante bien lo que sería un circuito real si nosotros realmente hiciésemos esto de aquí tendríamos un problema bastante serio en cuanto activásemos el interruptor y te lo demuestro tengo el interruptor ahora mismo abierto es decir por aquí no hay paso de corriente con lo cual se va a ir todo por aquí pero ¿qué pasaría si ahora activase el interruptor? ¿qué estaríamos creando entre el interruptor y la batería? un cortocircuito como puedes ver la batería se ha descargado lo más rápido posible ¿por qué? porque teníamos un interruptor que cerraba el circuito entre el positivo y el negativo de la batería sin ningún consumidor entre medias ¿qué tendríamos que hacer para evitar esto? ponerle un consumidor porque si no no evitaríamos el cortocircuito es que fíjate una cosa con componentes sencillos puedes crear un circuito para cargar y descargar un condensador a base de interruptores fíjate tengo la batería cargada conectada al circuito interruptores cerrados una unión condensador y amperímetro para que puedas oír cuando se cargue y se descarga el condensador que también vas a ver aquí cómo se carga y descarga si yo quiero cargar el condensador está cargado si lo quiero descargar ahora si lo quisiera volver a descargar me daría igual porque está ya descargado si lo quiero volver a cargar descargar es que es la polla otro componente que mola que te que hagas es esto que es el transistor que además como sabrás un transistor lo puedes usar como un amplificador de voltaje es decir como vimos antes el transistor por como funciona la parte inferior no se mueve hasta que le aplicas un pequeño voltaje en la parte superior y ya permites que la parte inferior gire es como si fuese una especie como de relé pero también puedes hacer que funcione como si fuese un diodo si conectas el transistor a sí mismo a través de una unión como esta tú puedes hacer que gire en un sentido pero no en el otro es decir yo puedo hacer que gire en este sentido pero no en el otro gira en un sentido pero no en el otro es un diodo como cuando estuvimos viendo los diodos en el capítulo del alternador vamos a ver si podemos crear algo complejo con todo esto esto que tengo que he construido aquí es un detector del pico de voltaje ojito ojito cuidado lo que he hecho aquí es tener un voltímetro otro voltímetro y esto actuando como si fuese un diodo vale si yo lo que hago es aplicar un pequeño voltaje a una parte del circuito es decir aquí vas a ver este voltímetro me indica que voltaje estoy aplicando con la mano y vas a ver que este voltímetro se carga pero no se descarga porque esta pareja de aquí está actuando como si fuese un diodo con lo cual aquí vas a ver el voltaje instantáneo de este circuito y aquí vas a ver la carga total del voltaje aplicado y este no se va a descargar vas a ver que no es perfecto perfecto al 100% pero que es una manera fácil de simular circuitos relativamente complejos cargo el circuito esto actuando de diodo esto me indica el voltaje y este se va cargando pero si yo suelto aquí no se descarga fíjate que tengo el voltímetro casi al máximo y yo lo que podría hacer es descargarlo en cambio si tengo el circuito abierto como puedes ver el voltímetro de este lado de aquí no carga pero si lo cierro ahí carga carga si le aplico más voltaje termina de cargar el condensador y cuando quiero descargarlo cuando te digo que con este tipo de juegos puedes crear circuitos verdaderamente complejos te muestro este de aquí que es un oscilador en caso que necesites corriente alterna transformar corriente continua en corriente alterna es maravilloso formando corriente continua en corriente alterna en un oscilador bueno petrojet esto es una pequeña pequeñísima muestra de todo lo que puedes hacer con este tipo de kits porque en los tres kits que has visto te vienen dos libros como estos con cientos y no te digo decenas son cientos de circuitos posibles y algunos que son terriblemente complejos o sea puedes hacer circuitos eléctricos sencillos como hemos visto más complejos puedes simular hasta un puente rectificador de diodos como vimos en el capítulo del alternador puedes hacer incluso pulso modulado o sea esto es una auténtica locura felicidades al creador de todo esto porque trasladar todos estos conceptos tan complejos de la electricidad a algo que se puede hacer a base de elementos mecánicos es una auténtica genialidad o sea genialidad absoluta por eso estoy bien contento de haberme gastado los doscientos y algo pavos que me he gastado en esto y el haber esperado casi tres meses a que me llegase porque realmente esto me parece que a nivel formativo para explicar la electricidad a aquellos que tienen aún más dificultades para entenderlo o verlo esto esto se lo das a un chaval de ocho años le dejas el manual y le dejas dos tonterías más para que practique y es que entiende la electricidad mejor que tú y que yo o sea garantizado ahora me he dejado muchas cosas en el tintero muchas si te interesa que vayamos haciendo a lo largo de próximos capítulos circuitos cada vez más complejos o si se te ocurre alguno que podamos hacer que te interese ver cómo cómo funciona cómo podríamos recrearlo todo con estos elementos déjanoslo ahí abajo en los comentarios y lo iremos desarrollando en próximos capítulos y de nuevo felicidades al creador y diseñador de este juego porque es acojonante me mola muchísimo si quieres más detalles aunque esto ya como te dije al principio no me ha patrocinado de ninguna manera y tal pero yo creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas te dejo el link de este juego ahí abajo en la descripción y nada Petroger si realmente quieres ahora aplicar esto a un vehículo te dejo también ahí abajo los capítulos de la lista del curso de electricidad de automóvil que estamos haciendo aquí gratis en YouTube en el que empezamos desde cero hasta ya cosas muy complicadas de temas de electricidad en vehículos y además otras listas de reproducción que creo que te van a gustar de los proyectos que estamos desarrollando aquí dale like comparte me gusta todo esto y te dejo ahí todos los vídeos relacionados hasta otra porque no mola sí o porque estamos enfermos no mola pero no mola no mola hasta otra no mola y